Tres adolescentes del condado Martin ayudaron a seis personas en un bote que se estrelló contra un marcador en el río Satlusi. Los adolescentes estaban pescando cuando el bote los pasó golpeando el marcador del canal 1 y rápidamente se dirigieron hacia el bote dañado. Cuando llegaron al barco solo quedaban tres personas a bordo. Había dos adolescentes y un padre en el agua ayudando a los tres a salir. Uno de los adolescentes en el agua, un niño de 14 años, dijeron tenía heridas graves en la espalda, no están seguros de si golpeó el marcador del canal o golpeó la hélice por lo que usaron un chaleco salvavidas para tapar la herida y frenar el sangrado. Los adolescentes lo subieron a su bote y lo llevaron rápidamente a la costa cerca de Benihana en Seawals Point para que los rescatistas tuvieran acceso rápido para ponerlo en una ambulancia. Esta no es la primera vez y probablemente no será la última colisión de marcador del canal en el río Satlusi por la noche cuando los marcadores son difíciles de ver, pero más iluminación no es una adición fácil o garantizada a las vías fluviales, razón por la cual también esperan que su experiencia les recuerde a los navegantes que deben tener aún más cuidado en el agua por la noche. Y en otras noticias, la oficina del sheriff del condado Palm Beach está pidiendo la ayuda del público para localizar a un sospechoso que, según dicen, atropelló a una mujer y abandonó el vehículo en un área industrial en Lower Beach. El accidente ocurrió el 17 de septiembre a las 8 y 51 de la noche en la intersección décima avenida norte y Bowdwell Road. Según la oficina del algo así, la mujer intentaba cruzar décima avenida norte dentro del cruce peatonal cuando fue atropellada por una camioneta Ford F-150 roja del año 1997 con placa de Florida L-Y-W-A-01. Las autoridades dijeron que el conductor no identificado continuó hacia el este en décima avenida norte y abandonó el área. Los agentes de la patrulla de carreteras pudieron ubicar rápidamente el vehículo en un área industrial cercana. La víctima fue transportada al centro médico San Maris en estado crítico y sucumbió a sus heridas el pasado domingo 9 de octubre, según la oficina del sheriff. Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este caso a que se comunique con la unidad de investigaciones de homicidios vehiculares de la oficina del sheriff del condado Palm Beach. Y en entretenimiento se estrena la película coreana de drama Decision to Live. Desde el pico de una montaña en Corea del Sur, un hombre cae en picada hacia su muerte, pero todos se preguntan si saltó o fue empujado. Cuando el detective Hae Jun llega a la escena, comienza a sospechar de la esposa del muerto Sao Rai, pero a medida que profundiza en la investigación, se encuentra atrapado en una red de engaño y deseo. Gracias por ver el video.